bienvenidos a cosméticos al par mayor a otro vídeo de nuestro canal de youtube en esta oportunidad les voy a mostrar un mini lote que está increíble como así increíble que trae este mini lote bueno quédate en este vídeo hasta el final para que puedas ver todos los productos que trae vas a comprar liquidación de las mejores marcas l'oreal maybellin nix milani cover girl e incluso hay productos de fábrica de marcas como el y girl clean color de beauty crop y totémica te vas a llevar un total de 868 unidades pero adicional nosotros cuando llevas este mini lote te regalamos dos cajas más que son 120 piezas de productos de beauty crop y de la marca models on cuántas unidades en total te estaría llevando con las que pagas más la que te regalamos te llevaría un total de 988 unidades de productos super top que vas a poder vender un excelente precio estas son las cuatro cajas que contienen los productos de l'oreal maybellin nix los productos de liquidación que les comenté y estas dos que están acá atrás al final serían las cajitas de regalo con las marcas de models on y de beauty crop está increíble este lote si lo vas a empacar para llevarlo a tu país ten en cuenta que serían tres cajas de tamaño grande y yo creo que en la tercera te quedaría espacio por si quieres agregar algo adicional de la tienda otra cosa que nos preguntan cuando la gente lleva los lotes lo puedo enviar fuera de los estados unidos lo puedo llevar a mi país claro que sí nosotros te asistimos con ese proceso lo vas a poder llevar simplemente escríbenos un comentario acá en este vídeo de youtube envíanos un mensajito y te podemos asistir para que lo puedas trasladar a tu país a venezuela colombia perú panamá en méxico todo eeuu puerto rico nicaragua república dominicana honduras el salvador guatemala y muchos países más porque también contamos con el servicio de asesorarte para que tú puedas trasladar la mercancía hasta tu país sin ningún problema recuerda que nosotros somos de los mayoristas más grandes de eeuu y somos el único en la florida somos hogar de más de 20 marcas de maquillaje en donde vas a poderle comprar a un distribuidor directo todas esas marcas originales que te encantan inclusive también tenemos productos de liquidación de las marcas de farmacia como maybell y l'oreal y productos que puedes conseguir dentro de estos mini lotes tenemos lotes por pales tenemos mercancías por paquetes mercancías por displays y mucho más suscríbete a nuestro canal dale like y comparte a esa persona que tú crees que le puede interesar este tipo de mercancía este tipo de negocio a los emprendedores nuevos emprendedores dueños de negocios dueños de tiendas farmacia compártelo a quien tú creas que le pueda interesar este vídeo porque realmente es información importante conocer un proveedor de confianza con más de 12 años de trayectoria bye bye